Las distintas actividades que se realizan desde el Ministerio de Gobernación se dan a conocer a través de sus distintas dependencias. Una de ellas, la Dirección General de la Policía Nacional Civil, que reporta distintas actividades durante las últimas 24 horas, específicamente situaciones de detenciones de personas con órdenes de aprehensión y en delito flagrante. Pero durante esas últimas 24 horas también se reporta distintas actividades de apoyo al ciudadano, de rescates y de traslados hacia los albergues en distintos lugares, tanto como en Izabal, Petén, Alta Verapaz, también en los sectores del oriente del país y en el occidente del país, Huehuetenango, San Marcos, Escuintla, donde las distintas actividades de la Policía Nacional Civil, a través de los traslados a bordo de las autopatrullas, han podido, en este caso, venir y auxiliar al ciudadano inmediatamente. El trabajo en conjunto con otras instituciones y, en este caso, como miembros del sistema Conred, la Policía informa sobre este tipo de actividades y desde el Ministerio de Gobernación se ordenó que toda la Policía estuviera en apresto al auxilio de cualquier ciudadano que de esta manera lo solicitase. Por eso, también las distintas actividades van encaminadas en la prevención, pero también en el apoyo al ciudadano en esta emergencia, derivado de este fenómeno natural que se logró observar en territorio nacional. Las actividades continúan en temas de seguridad ciudadana y en esta mañana se llevan a cabo distintos llenamientos en conjunto con el Ministerio Público, pero se siguen en el apoyo al guatemalteco que lo solicite a través del 110 o, en este caso, en las distintas unidades y dependencias que siguen trabajando en el resguardo de los guatemaltecos. También la Policía se ve, en este caso, enmarcada en este tema.